Esquina para Sarmiento Se mete ya, mirá, y Albertengo Va a meter la pelota Pombo Detrás del arco de Marinelli están los muchachos Arriba en un techo Unos fenómenos Ahí lo vi, se ve perfecto ahí Detrás del arco de Marinelli Señores, a ver Llega Albertengo para buscar Mirá, mirá como están los muchachos Quieren meter un gol ahí Mirá el gordo como está ahí arriba Aguanta el techo Señores Pombo, Marinelli La pelota de Marinelli ¡Gol! 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 Sarmiento Lo empujó Graciela, mis señores Al Albert de Junegas, Sarmiento Un aceloso de Tigre Vamos a ver la posición Bien vas, que salió mal Marinero y responsable del gol Era el Bocón Torres Que gana de arriba Y aparece Graciani Para empujarla Triunfo clave Del equipo de Siacua Primer gol en este torneo Para el entrerriano Gabriel Graciani En su sexto partido En esta temporada Con la camiseta de Sarmiento Carme Tiene un bombazo Está solo Señores Se viene Morales Va Morales Prediger No puede Prediger Becker ¡Gol! 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 Tigre A los 15 minutos ¿Qué te dije? A los 15 ¡Golito goles! Señores Empata a Tigre Estamos 1-1 Lo toco a Brico Le pregunto que sea de mañana En lotería Rebota Le pega a Becker de Sino Rebota en una pierna Descoloca a Vicentini Tigre hacía méritos Lo empata Sufre Sarmiento Lo que malogró En la primera mitad 1-1 Para